Me encontré a mí mismo, hasta que me entra a su visión, de lo que soy capaz Me sento pa' llegar hasta abajo, cuando los hombro, y es mi forma de escondrir Que vayan a Dios, y mis señores, platiquen, se jocan a la vecina, son cinco esencial Y un granizo, donde encontré a mí mismo, es mi forma de escondrir